El patio que estaba allá o afuera, estaba separado, ahora está junto de las chicas, de los chicos, el patio lo teníamos separado. Y entrabas, había sido una subidica, estaban las carboneras que teníamos antes, porque antes las estufas que teníamos nos traían carbón para calentarnos. Así de frente y amaneciada estaba la puerta. Entrabas a la derecha, había un cuartico allí pequeño para tener libros o lo que fuese. A continuación estaban los baños. Me acuerdo que así, al frente de arriba, había como una vasija de uralita que allí se echaría el agua para los baños. Que no sé, no me acuerdo exactamente si había agua, pero vamos, había una vasija allí de uralita, porque a continuación de esa habitación donde estaban los baños. Y luego a la izquierda la aula, que era así alargada, y al fondo la mesa del maestro, pues a la derecha estaba allí la imagen de San José, que estaba allí puesto. Un armario también que tenía allí al fondo el maestro para tener los libros. A la izquierda la estufa, una estufa que tenía un tubo así grande, otro que iba para arriba para que quise también el calor del tubo. Y así era.